¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Eso es mi vida! ¡Eso es el clip! ¡Eso es! ¿Me voy a ir? ¿Vale? ¿La cara me está viendo? ¿Qué es la cara? ¡Gübés! ¡Anye! ¡Gübés! ¡Gebés! ¡Muy bien! Si va a gustar. ¡Deja ver! ¡Deja ver! ¡Caralho! ¡Abrava! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos tirar esto aqui. ¡Bora! ¡Tiro el capricornio! ¡Bora! ¡Bora! ¡Estoy con la vida! ¡Estoy con la vida! ¡Estoy con la vida! ¡Vai! ¡¡O hermano! ¡¡Unaaaaaaa! ¡Estoy con la vida! ¡Soy ción! En un día, no lo han quedado Es la otra vez ¿Qué ha ejerc? D'Orient Do源, gracias ¡Vasí, ¡vála! ¡Vámonos con su Vexpré! ¡Oh, el snack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!